Yo estoy loco por escucharlo, Carlisle, te parece. Vale. Te ayudamos. ¿Estamos ready? Para esto viva, ¿no? Te ayudo con esto un momentito, porque tú puedes bregar con lo otro. Ahora él se va a retirar sus audífonos, como bien mencionó. Lo que usted no ve, bastés. Y usted tiene que escuchar esto, porque yo no sé si yo he escuchado un contrabajo. Bueno, lo he escuchado muchísimas veces en la sinfónica, lo que pasa es que normalmente son sonidos bien bajos. Que se mezclan con otros. Es lo que se llaman camas en la música. Ahí suena maravilloso, porque es un sonido muy... ¿Qué sé? Yo estoy listo. Aquí ya vamos. A ver, ¿cómo se... Agarré ahí, para asistir. Aquí, lo guardo bien. Ahora sí. Que es del 1796. Mira para allá, del 1796. Qué cosa me viene. Bueno, música maestro. Vamos a escuchar este mayagüesano. Vamos allá. Vale. Vamos a escuchar este mayagüesano. 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 Dios mío, pero qué hermoso esto Como esa música iba encreciendo Esa pasión, de verdad que gracias Por habernos deleitado con su talento Gracias por la invitación Y sobre todo por demostrar que no hay nada imposible Sí, y visita mi página de YouTube ¿Cuál es? Hago contenido, Héctor Tirado Me van a ver con el hermoso Contrabajo Es un contenido variado Perfecto, muchas gracias por estar aquí con nosotros Gracias, gracias Bueno señores, ya ha llegado el momento de pasar con Sonia Para que nos diga qué es lo que está sucediendo O va a suceder en este programa